Aquí No quiero que me amorecen Y solo quiero tomarme Me voy a aportar Con la toquenme a cortar Y la voy a esperar Siempre me pone en mi corazón Con el tanto de amor Te voy a proteger Voy a mover Desaparte No me ha de marco Yo me voy Pongué por ti Siento y moro Pongué por ti Siento y moro Pongué por ti El guión te presenta El guión te presenta ¡Gracias! 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 No, 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 no! ¡Gracias! ¡Gracias!